La protección de animales es la tarea que a diario moviliza a los voluntarios del refugio, que ya lleva más de 10 años en la recuperación de mascotas abandonadas, extraviadas y en estado de deterioro. Nosotros acá tenemos 250 animales y nuestro día comienza más o menos a las 7 de la mañana. Hoy, por ejemplo, es un día bastante atareado porque hoy viene el veterinario a esterilizar y a ver los animales que ingresaron durante la semana. Así que, bueno, acá todo el día hay que trabajar. Nosotros ahora vivimos de los socios, que pagan una cuota, ahora se estipuló una cuota mínima de 100 pesos, porque pasamos por donde ellos nos digan a cobrarles. Y tenemos un subsidio que nos dio, por única vez no nos dio el vicegobernador, que es el tema de construcción, que estamos terminando unos camiles, unos galpones que tenemos para albergar más animales. Nosotros apuntamos a dos cosas, que es a futuro. Sería la esterilización de las hembras, castración de los machos y las charlas en las escuelas. En febrero entró en vigencia la ordenanza 477 para la protección de animales. Multas y castigos serán las consecuencias del maltrato. Esto contribuirá con las asociaciones protectoras de animales. ¿En qué consiste o por lo menos algunos detalles que nos puedas comentar como para entender esta ordenanza? ¿Cuáles son los alcances que tiene? Mira, nosotros trabajamos siempre en base a denuncias de perros maltratados, abandonados y todo eso. Pero esto va a haber penas para los que maltratan, cárcel o si no van a tener que pagar una multa. Y bueno, eso va a manejar la municipalidad con ayuda de las protectoras.